Marco Méndez es un actor mexicano nacido en Uruapan, en Michoacán, el 1 de octubre de 1976. En España lo hemos visto en muchas telenovelas. Salomé, Amar otra vez, Rubí, Mujer de madera, Contra viento y marea, Mar de amor, Triunfo del amor, La que no puede amar porque el amor manda, Las bandidas o Pasión y poder. Recientemente ha participado en otras telenovelas como Sueño de amor, La doble vida de Estela Carrillo, Me declaro culpable, Amar sin ley o Amar, perdón, Amor dividido. Ahora quisiera recordar que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas puedan también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Marco, en que telenovelas lo habéis visto, que papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!